Hola, buen día a la vida por el mundo, aquí estamos en Fender Business Park, los esperamos hoy y mañana. Y la dirección es Fender Price, en Fender, aquí en línea, estamos con Lorena Orellana, ella es una sancuseña boliviana que vive aquí en Estados Unidos y que tiene su negocio, como lo vende joyas. También ella es la que me ha maquillado, ¿a qué teléfono pueden buscarla? No hay cuarenta, dos cuarenta, siete, cero, ocho, seis, seis, ocho, uno, para cualquier servicio de maravillaje y accesorio. Y acá como pueden ver las joyas. Muy bonito todo, muy hermoso, pues aquí en el sector de la Biblia, estamos todos los que han hecho. ¡Gracias!